¿Qué es el Señor? Y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Con toda confianza, hágalo En esta congregación no se hace negocio Con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver un tema Hablando sobre el mismo libro de Reyes Pero yo lo enfoco en esta forma Con títulos así Bendito es el Abacados Yahweh respalda a sus profetas Yahweh respalda a sus profetas O a sus siervos ¿De acuerdo? Y también a sus siervas Para que las ajayos no se sientan mal ¿Sí? ¿Amén? ¡Aleluya! Ahora hace frío acá Ya en Tehuacán Estamos no sé a cuántos grados Pero no tan frío como en otros lados Entonces Con un buen té al ratito ya Se calienta uno Mucha gente se ha confundido Que un profeta es un adivino Y eso lo he oído muchas veces De mucha gente Con la cual he platicado Pero un profeta lo que hace es atalayar Es decir, avisar El profeta La función del profeta es que el rebaño Vuelva al redil O que los que no han conocido Torah Guarden Torah Guarden el Shabbat Que es el verdadero día de adoración Porque todas las Biblias Todas las Biblias Todas Todas las Biblias dicen Que adoremos el séptimo día Jamás dice que sea el día primero Que es Domingo Y los días de Elohim Tú lo has conocido como Dios Los días de Elohim Van de tarde a tarde Por eso nos reunimos nosotros Acá en Erechabat Inicio de Shabbat el viernes Y terminamos mañana en la tarde ¿Dónde está eso? En el libro de Bereshit En Génesis dice Y Yahweh, nuestro Elohim Crió los cielos y la tierra ¿Quién es? Yahshua, Hamashiach, Aleftaf El principio y el fin Y fue la tarde y la mañana un día Y así en la creación Tú lo puedes ver en la primer parasha Entonces Ese es el día correcto de adoración No prendemos fuego No platicamos nuestras propias palabras No andamos en posse de nuestros propios caminos No compramos No vendemos Ahorita los negocios de todos los amados hermanos y hermanas Que están aquí y allá Todos están cerrados Todos, todos están cerrados Porque eso lo marca la Tanaj La Biblia La Tanaj, la Biblia Lo marca Yahweh mismo El Elohim mismo Entonces vamos a abrir nuestra Tanaj Aclarado eso Vamos a abrir nuestra Tanaj Amado Sahin En Primera de Reyes Capítulo 18 Y vamos a ver aquí Algo que tú ya has estudiado Pero lo vamos a estudiar Valgaronancia un poquito más detenidamente Bueno ¿Tú tienes Primera de Reyes 18? Sí Ahora me gustaría Que Que hiciéramos un resumen Para que tú después Me puedas ayudar a administrar A otras personas Que quieran aprender De la bendita Tanaj Entonces Vamos a empezar Por esto en tus apuntes Hoy es día de mucho anotar Si no terminara hoy el tema En ocho días Se continuaría el tema El Elohim Manda a Elías El Iyahu Con Acaf El rey De Israel Entonces Vamos a empezar por ahí El Elohim Manda a Elías Con Acaf O a Acaf ¿De acuerdo? Amén Ahora ¿Para qué lo manda? ¿Para qué lo manda? Ahorita lo vamos a leer Lo manda El Elohim Porque Elías Sabía Por revelación Que la sequía Terminaría O sea la sequía Que había pasado Israel Samaria Israel Entonces Elías Sabía Por revelación divina Para que se entienda Entonces Que la sequía Terminaría Ahora Hemos visto Que en la Torah La sequía Trae hambruna Lógico ¿verdad? Y eso es uno de los castigos Por dejar la Torah Tú nunca dejes la Torah Si tú no dejas la Torah Si tú guardas siempre la Torah Nunca te faltará el pan Nunca te faltará el agua Nunca te faltará la leche Para tus niños Pero me gustaría Que te gozaras Si tú guardas Hasta el final la Torah Nunca te faltará el pan El agua La leche Para tus niños Eso Tengámoslo bien pendiente Cada vez que te venga Una tentación Para pecar Repeles Esos demonios En el nombre bendito De Yahshua Mashiach No, yo no me quiero perder La bendición Del Abba Kadosh El Abba El Padre Santo Para que se entienda Para los nuevecitos Es tan bueno conmigo ¿Cómo lo voy a ofender? Si Él ha sido bueno El Eterno ha sido bueno Nos perdonó nuestros pecados Por eso estamos acá Aleluya Tenemos vida eterna En Yahshua Mashiach Entonces con mayor razón Si viene una tentación Dice Yahshua Que oremos Orar para no caer en tentación ¿Está? Bueno, entonces Lógico que Samaria Si gustas anotarlo Tuvo una gran hambruna Y Samaria Se representa en sí La casa de Israel La casa de Israel Y ahora la casa de Israel Tiene hambre de la Torah No toda Pero algunos sí Y toman bien en serio Las cosas Como tú Como tú Como tú Como tú Y como yo Por eso estamos acá Amén Ahora Hay un personaje acá Pero quiero que lo anotes Abdias Era siervo de Acaf Anótenlo Para que ahorita leer Porque hay muchos nuevecitos Le entiendan bien Abdias Era siervo de Acaf Y él buscaba Hierba Desesperadamente Buscaba hierba En las fuentes En las fuentes De aguas Que pudiera haber Todavía Y en las En los arroyos Ahorita lo vamos a leer Entonces Abdias Era siervo ¿De quién? De el rey Acaf Que era un malvado Ya lo vimos Que se casó con Jezabel Y este Este Abdias Buscaba hierba Y no creo que la haya buscado Tranquilamente Sino desesperado Porque había mucha hambruna Y la buscaba Lógico En las fuentes De las aguas Y en los arroyos ¿Con qué finalidad? Para que los caballos Tuvieran siquiera Que comer algo En algunas versiones Dice caballos Y mulos O mulas En sí Pero Lo correcto Es caballos Aunque ya habían Trasgredido la Torah Y habían hecho Ya también cosas Porque no se deben De mezclar Los animales En cuanto a las relaciones Etcétera O sea Me refiero Que no debe de haber Cruza De razas Y esas cosas Eso es una Abominación Para el eterno ¿De acuerdo? Ahora Aunque Abdias Era Siervo O mayordomo Del rey Acaf Lo que Pasaba Es que Él Si temía A Elohim Yahweh Fíjense Eso es muy Importante Entonces Abdias Era mayordomo Ayudante Siervo De Acaf Pero aún así Él Si temía Al Todopoderoso Y lógico Que si tenía El amor Por el Todopoderoso Yahweh Su nombre Entonces Él no tenía Una amistad Con la reina Que era Jezabel Es lógico Que Que fuera Prácticamente Su enemigo Pero Abdias Amaba A Yahweh A pesar Él escondió Escondió A cien profetas En cuevas Él escondió A cien profetas En cuevas Sí Muchísima Muchísima gente Muchísima gente No se sabe No se sabe exactamente El número Pero sí había Mucha gente En Israel O sea En el Reino Del Norte Ahora Cuando llega Elías Elías Fíjense muy bien Elías Es mandado Yo dije en un inicio Es mandado Es mandado A Acaf Pero se presenta Elías Primero Con el mayordomo Con Abdias Porque sabía Elías Eliyahu ¿Verdad? O Eliyah Él sabía Que Abdias Amaba A Yahweh ¿De acuerdo? O sea No es que Elías Fuera un cobarde Como han dicho Muchos Es que cada comentario A veces se maldice La gente No Sino por Lógico Por estrategia Elías Va Y busca Abdias Y está La impresión De Abdias Que se postra Sobre su rostro Porque Los siervos De Elohim Siempre En el antiguo Y en el Brihadashah En el nuevo pacto Han inspirado Mucho respeto Para muchos Otros no Otros Apedreaban A los profetas Otros Los serruchaban Etcétera 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 Como es el caso De Isaías Ahora Voy a empezar A leer Y entonces Seguimos ministrando ¿Sí? Bueno Entonces ¿Tiene Primera de Reyes Dieciocho amados? Omen Pasados muchos días No se sabe otra vez Cuántos Vino palabra de Yahweh A Elías En el tercer año Diciendo Fíjese Tiene que venir Palabra de Yahweh Tiene que venir Palabra de Yahweh Si tú repasas los dones De Roahacodes Eso es el don De conocimiento Sueños Visiones Y revelaciones Sueños Visiones Y revelaciones ¿Qué don es? Conocimiento Mal traducido Como ciencia Porque en las Biblias En las traducciones Dice Don de ciencia No, no Es de conocimiento Bueno Entonces Pasados muchos días Vino palabra de Yahweh Elías En el tercer año Diciendo Ve, muéstrate a Acab Y yo haré llover Sobre la faz de la tierra Entonces Por esa confianza Se acerca entonces Elías Después Fue pues Elías A mostrarse a Acab Y el hambre Era grave En Samaria Y Acab Llamó a Abdias Su mayordomo Abdias era En gran manera Temeroso ¿De quién? De Yahweh No de Val Sino de Yahweh Porque cuando Jezabel Destruía a los profetas De Yahweh Abdias tomó A cien profetas Y los escondió De cincuenta en cincuenta En cuevas Y los sustentó Con pan Y agua Dijo pues Acab Abdias Ve por el país A todas las fuentes De aguas Y a todos los arroyos A ver si acaso Hallaremos hierba Con que conservemos La vida de los caballos Y las mulas Para que no nos quedemos Sin bestias Que tremendo Y dividieron entre sí El país Para recorrerlo Acá fue por un camino Y Abdias fue Separadamente por otro Y yendo Abdias por el camino Se encontró Con Eliyahu Y cuando lo reconoció Se postró sobre su rostro Y dijo ¿No eres tú Mi señor Elías? Y él respondió Yo soy Ve Di a tu amo Aquí está Elías Entonces primero Se presenta con Abdias Porque Abdias Era temeroso ¿De acuerdo? Ahora Quiero que anoten esto También en sus apuntes Amados Sahim Elías Está pidiendo Que vaya Abdias Con Acab Y es Aquí hay una afirmación De Vive Yahweh Tu Elohim Ahorita lo vamos a ver Vive Yahweh Tu Elohim Ahora Las situaciones Que Abdias Tenía miedo De que Elías Desapareciera Es decir Que Que después No hubiera rastro de él Entonces Es importante La afirmación De Vive Yahweh Tu Elohim Ahorita voy a ministrar Y Abdias Tenía miedo De que Elías Desapareciera Pero Elías Le dice Que no Desaparecerá ¿De acuerdo? Amén Ahora Hay una frase Que siempre hemos leído Tú y yo Es muy hermosa Porque se menciona El nombre bendito Del Todopoderoso Y decimos Yahweh Sebaot A ver Di Yahweh Sebaot Que significa El Elohim De los ejércitos ¿Si o no? Bueno Ahora Ciertamente Yahweh Es el Elohim De los ejércitos Celestiales Pero Cuando nosotros Pronunciemos Yahweh Sebaot Es Para mí Vamos Yo estoy seguro Es que Esto es lógico Si él es Yahweh Sebaot O sea El Elohim De los ejércitos Celestiales Y nosotros Guardamos bien La Torah Nada Te pasará Y eso Indica O sea Al decir Yahweh Sebaot Indica Confianza En Elohim Anótenlo Porque no Nada más Reconocer Que Yahweh Sebaot O sea Si es El Elohim De los ejércitos Claro Pero al decir Tú y yo Yahweh Sebaot Estamos diciendo Tengo Confianza En mi Elohim Porque si es El Elohim De los ejércitos Manda A billones No sabemos Cuántos Ángeles Que no podrán Ser por nosotros Que somos Sus hijos Si se entiende Aleluya Ahora quiero Llevaros tantito Primero a 1 Reyes 19 En el verso 17 Fíjense Como bien Me voy a adelantar Tantito aquí 1 Reyes 19 Yo dije Que había Mucha Mucha En Israel En la época De la hambruna Y demás Entonces Tienen 1 Reyes Ahí adelantito 19 17 Y el que escapara De la espada De Asael Jehu Lo matará Y el que escapara De la espada De Jehu Eliseo Lo matará Y yo haré Que queden En Israel 7 mil Cuyas rodillas No se doblarán Tebal Y cuyas bocas No lo besaron Entonces había Mucha gente Porque para aquel Tiempo Era mucha Gente Simplemente Es un comentario ¿De acuerdo? Ahora Quiero que si también Recuerdes Valga redundancia Que si tú mencionas Yahweh Sebaot Tengas confianza En Elohim Es que es El decir Yahweh Sebaot Es igual A confianza En Elohim Confianza En Elohim ¿Qué no hará Él Por sus hijos? Y dice que Israel Es como la niña De sus ojos Como la pupila De sus ojos Aleluya Amén Ahora vamos a leer Ahí en Primera Reis Vamos a Primera Reis 18 Dice aquí Nos quedamos En el verso 9 Si tiene Primera Reis 18 9 Pero él dijo ¿En qué pecado Para que entregues A tu siervo En mano de acá Para que me mate? Y luego dice el 10 Vive Yahweh tu Elohim Que no ha habido Nación y reino Donde mi Señor No haya enviado A buscarte Esto ya lo habíamos leído Y todos han respondido No está aquí Y a reinos Y a naciones Él ha hecho jurar Que no te han hallado Y ahora tú dices Ve Di a tu amo Aquí está Elías Entonces es por lógica Si no habían encontrado A Elías Abdias Tenía miedo Que el rey Acap Se enojara Si Elías Desaparecía No sé si me doy a entender Y podía decir El rey Acaf ¿Acaso me estás vacilando? Abdias Que el rey Acaf Dijera ¿Acaso me estás vacilando? Abdias Tú me dijiste Que estaba Elías Y no está Pero le está diciendo Aquí Elías En el verso 11 Y ahora tú dices Ve Di a tu amo Aquí está Elías Está más bien Hablando Abdias Acontecerá Que luego Que yo Me haya ido El ruag De Yahweh Te llevará A donde yo No sepa Y al venir yo Y dar las nuevas Acap Al no hallarte Él Me matará Y tu siervo Teme a Yahweh Desde su juventud Subraya eso Porque él temía A Yahweh Desde su juventud ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Luego dice No ha sido dicho A mi señor Lo que hice Cuando Jezabel Matabas Los profetas De Yahweh Que escondía A cien varones De los profetas De Yahweh De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los mantuve Con pan y agua Y ahora dices Tu ve Di a tu amo Aquí está Elías Para que él Me mate Y él Y él le dijo Perdón Y le dijo Elías Vive Yahweh De los ejércitos Vive Yahweh Sebaot O sea Ten confianza El mismo Elías Está diciendo Yo tengo confianza Quien me mandó Y si me mandó Yahweh Sebaot No me va a pasar nada Ahora Otros siervos Que acabaron Como mártires Eso algún día Lo tocaremos Es un punto Muy delicado Pero aquí Dice En el quince Y le dijo Elías Vive Yahweh De los ejércitos En cuya presencia Estoy Que hoy me mostraré A él Entonces es Aquí como se iba A mostrar al rey Era confianza Total Eso es lo que Necesitamos todos Allá y acá De acuerdo Con todo lo que Ha de venir Después en la Tribulación En pleno Si se entiende Amados Entonces Abdias El dieciséis Fue a encontrarse Con Acaf Y le dio El aviso Y acá vino A encontrarse Con Elías O sea Hubo un intermediario Un creyente En Yahweh Que era Abdias Cuando Acab Vio a Elías Le dijo Eres tú El que turbas A Israel Esta Esta situación De decirle Eres tú Es echarle La culpa A Elías Del pecado De ellos mismos Es lo que hace Una gente Cuando abandona La Torah Anótenlo Por favor Entonces El verso Diecisiete Es Siempre Los pecadores Culparán A los Kadoshim Eso Grábatelo Te va a pasar Siempre Los pecadores Van a Culpar A los Kadoshim Pero tú Sigue adelante Como yo Sigo adelante Hasta que El Eterno Quiera Aleluya Porque Yahweh Es Yahweh Sebaot Estoy de ahí Diciendo que yo Tengo confianza En Yahweh De acuerdo Si Si Esto parece Un juego De palabras Pero si no Lo empleamos Correctamente Si no guardamos La santidad Entonces Estamos desviados Ahora Dice El dieciocho Y él respondió Yo no he turbado A Israel Sino tú Y la casa De tu padre Dejando los mandamientos De Yahweh Y siguiendo a los vales A ver todos El dieciocho Amados Amén Entonces Se dejan los mandamientos Del Eterno Se dejan los mandamientos Del abacado Es como es el Shabbat Se dejan las fiestas Se dejan de usar Los hip-sip Etcétera Se deja de usar Todo eso Y lógico Que la gente Se entrega Sus vales A su orgullo Etcétera Etcétera Sus dioses Vamos a jueces Vamos hacia atrás Jueces Capítulo 2 Y es que de esto Ya era desde Mucho antes Amados Aghim Jueces 2 Verso 11 Jueces 2 Verso 11 Cuando lo tengan Me dicen Un amén Después Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Yahweh Y sirvieron a los vales Si encontraron Jueces 2 Verso 11 Léanlo por favor Amén Ahora Anoten esta cita Los espero Jueces 8 33 Jueces 8 33 Jueces 8 33 Ahora Cuando Cuando Se dice Que se volvieron A los vales Es volverse A los demonios Si quieres anotarlo Es que Es que no Vamos Pues es otro dios No Otro dios Es demonio Ya Shohamashiref Reprenda Entonces Cuando se refiere A los ídolos De cualquier tipo Es demonios ¿De acuerdo? Ahora Si tienen jueces 8 33 Homén Pero aconteció Que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Yendo tras los vales Escogieron por Dios A Val Berit A ver todos Ese verso Homén Ahora Anota Jueces 9 46 Porque es lo mismo Digamos ¿De acuerdo? Y entonces Este dios Como tal Se adoraba En Siquem En Siquem En Siquem ¿Recuerdan la historia De Jacob? Si Si tú quieres Recordar Entonces Vereship Capítulo 34 Pero después Lo revisas En tu casa ¿Si? 9 46 De jueces Tienen Cuando oyeron esto Todos los que estaban En la torre de Siquem ¿En dónde estaban? Se metieron En la fortaleza Del templo Del dios Berit Ahora Ese tipo De dioses Era En pocas palabras Un demonio Y a Shukam Le reprenda Pero con varias Advocaciones Pues Eso lo vemos Hasta la actualidad Ahora En la actualidad Vemos eso Ahora Quiero llevarlos Un poquito A Segunda de Reyes Vamos para allá Amados Vamos a ver Otro Otro demonio Y a Shukam Le reprenda Segunda de Reyes Capítulo 1 Y es lo mismo Y cuando lleguemos ahí Voy a ministrar sobre ello Segunda de Reyes Uno Entonces Es el mismo Demonio Pero con varias Advocaciones Entonces El dios De De las Moscas En el caso De Balsebú En el Segunda de Reyes Capítulo 1 Verso 2 al 3 ¿Lo tienen? Y Ocosías Cayó por la ventana De una La ventana De una sala De la casa Que tenía En Samaria ¿Sí? Y estando Enfermo Envió Mensajeros Y les dijo Ir y consultar A Balsebú Dios de Ecrón Si he de sanar De esta enfermedad Entonces Entonces El malag de Yahweh Habló a Elías De Ecrón De Ecrón Según la zona Donde cada Quien se encontraba Le ponía Un nombre Diferente Hago una aclaración Pongan atención Todos Los dioses Falsos ¿Quién le ha puesto Los nombres? Sino el mismo Hombre Y El único Elohim Vivo Y verdadero Él Se puso Su nombre Hombre Todos los dioses Falsos Los pone la gente Tú vas a decir Bueno ¿Quién le puso Los nombres? Pues hombres ¿Quién iba a ser? Hombres Hombres Seres mortales Por así decirlo Pues para Que se entienda Un poquito más Pero el Dios Verdadero El Elohim Verdadero Yahweh Él se puso Su nombre Es un nombre Ningún hombre Se lo puso ¿Omen? Por eso hemos dicho Que Jesús No es el nombre Correcto Porque es griego Y Yahshua es judío No dijo No dije Fue Es Porque él Es para siempre ¿De acuerdo? El que era El que es Y el que será Por la eternidad Leolambad ¿Omen? Entonces este es otro demonio Digamos Ahora ¿Qué significa? ¿Por qué quise llevarlos ahorita a Segunda de Reyes? Aunque lo vamos a administrar después Había problemas espirituales Y físicos Es decir que La enfermedad espiritual Causa Accidentes Causa Cosas físicas Entonces No todas las enfermedades Ni todos los accidentes Pero en la gran mayoría Sabemos que es consecuencia del pecado de Adán y Eva Pero aquí ya estamos viendo Las consecuencias del pecado Del pecado Como aquel rey Y eso sí quiero que lo investigues Que murió de los intestinos ¿De acuerdo? Entonces aquí ya estamos viendo problemas físicos Pero espirituales Ahora Vamos a lo que nos concierne En Primera de Reyes Vamos para allá Amados Sahim Primera de Reyes 18 Entonces recuerda ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Cómo? Preguntándole a un Kadosh ¿Y él cómo? Estaba perdido ¿De acuerdo? Bueno Ahora El monte Donde sucede Todo lo que vamos a leer después Es el monte Carmelo Pero Carmel Quiere decir Jardín de Elohim Y la altura que tiene O al menos en esa época Se calcula De 580 metros De elevación De elevación Sobre el nivel del mar Lógico Quienes 84 metros de elevación Y está A 48 kilómetros Al sureste De la ciudad de Haifa El puerto de Haifa Vean fotografías Después de Shabbat en internet Van a ver que bonito Desgraciadamente Todos esos lugares Preciosos Están Resgualdados Por monjes Y etcétera Etcétera Y a veces Dicen Bueno Si esto nos corresponde A nosotros Como israelitas Pero Pues a veces No podemos entrar No sé si me di a entender Entonces Desde Está el monte Y después Hay un barandal Así Se ve la ciudad De Haifa Y se fue Se ve el puerto De Haifa Precioso Vean fotografías Pronto estaremos allá Vez Tratashem Yahweh Sebaot Primeramente El nombre Del eterno Ahora Jezabel Anótenlo Alimentaba A 450 Profetas De El Bal Masculino Porque recuerden Que tenía también Su femenino 450 Profetas De Bal Masculino Y 400 Profetas No profetizas Profetas De la diosa Acera Que era el femenino De Bal O sea Darle de comer A tanta gente Para servir al diablo Se dan cuenta Ahora Se llama Así Bueno La diosa Acera Es la consorte De Bal O sea El femenino De Bal Entonces Siendo que Era un lugar Que pertenecía A Israel O sea Si pertenece A Israel Pues Pero estoy hablando De esa época Los fenicios Anótenlo Consideraban Al monte Como habitación De Bal Y ese monte Está precioso Entonces Los fenicios Estamos hablando De El país De Jezabel Si Ya consideraban Al monte Como habitación De Bal No sé Si me estoy dando Entender Por eso Tuvo que ver Ahí Todo El Milagro Que hizo Yahweh En astrología Yahweh Sebaot A través De Elías Y avergonzar A los sacerdotes De Bal Porque Ya consideraban Los fenicios Ellos consideraban Que ese monte Ahí Habitaba Bal Se dan cuenta Haber dejado El templo De Jerusalén Y después Para que Acabaran Todos ciegos Prácticamente Todos Menos Abdias Y otros Siete mil Y decir En este monte Habita Bal Siendo que es Tierra de Israel Aleluya Ahora ¿Qué es lo que Pensamos aquí Cuando leemos En la Tanaj Acá Acáf ¿Qué pensaría Acáf? Acáf Estaba Confiado Fíjense Muy bien Y anótenlo Amados Estaba confiado Por el lugar Donde iba a tener La contienda Porque decía Esta es habitación De Bal Entonces Bal Va a ganar Estaba totalmente Ciego ya Por eso dijimos Que era uno De los peores Reyes De Israel A ver Vamos a aislar Las dos ideas Que les acabo De compartir Los fenicios Ya consideraban Que ese monte Era habitación De Bal ¿Sí? Por lo tanto Acáf Que era ya Adorador de Bal Más no de Yahweh El único eloquín Verdadero Entonces Este rey Se sentía confiado Decía Seguro Va a ganar Bal Yo no tengo Ninguna duda Ahora Aquí vamos a leer Que Elías Confronta A los hijos De Israel Que no podían Estar entre Dos dioses Lo voy a decir Así tal cual Para que se entienda Cabilando entre Dos pensamientos Dice la Tanaj Vamos a leerlo Tiene Primera de Reyes 18 Sí Bueno Entonces voy a Volver a leer El 17 Cuando Acab Vio a Elías Le dijo Eres tú El que turbas A Israel Y él respondió Yo no he turbado A Israel Sino tú Y tu casa De tu padre Sí Sigue en la lectura Dejando los mandamientos De Yahweh Y siguiendo a los vales Que no se nos ocurra A nosotros hacer eso Porque hambruna vendrá Reprendemos eso En el nombre De nuestro don Yashua Mashiach Queremos que haya Alimento para nuestros niños Y para todos Dice Envía pues ahora Y congrégame a todo Israel En el monte Carmel Y los 450 profetas De Val Y los 400 profetas De Acera Que comen de la mesa De Jezabel 850 personas Entonces Acab Convocó a todos Los hijos de Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmel Ese es el nombre correcto Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos Si Yahweh es Elohim Seguirle Y si Val Id en pos de él Y el pueblo No respondió palabra El pueblo No respondió palabra Porque Ya habían apostatado Recuerda La apostatía Es contagiosa Ya estaban Totalmente ciegos No podían discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda Por eso inicié Con una aclaración Los profetas No son adivinos Los profetas Hacen Atalayan al pueblo Para que El pueblo Vuelva A guardar Los mandamientos Del eterno Y también Por revelación divina Advertían al pueblo Las consecuencias Que tendría Su pecado Si no hacían Teshuvah Si no hacían arrepentimiento ¿De acuerdo? Sí Más no son adivinos Mucha gente Hace preguntas así Son adivinos No, no, no Bueno Entonces dice El 22 Y Elías Volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado Profeta de Yahweh Más de los profetas De Val Hay 450 hombres Dénsenos pues Dos bueyes Y escojan Ellos uno Y corten en pedazos Y pongan sobre la leña Sobre la leña Pero no pongan fuego Debajo Y yo prepararé El otro buey Y lo pondré Sobre leña Y ningún fuego Pondré debajo Envocad luego vosotros El nombre de vuestros dioses Recuerda que había Varios vales Y yo invocaré El nombre de Yahweh Y el Elohim Que respondiere El Dios Perdón El Elohim Que respondió Por medio de fuego Ese sea Elohim Y todo el pueblo Respondió diciendo Bien dicho Fíjate Estaban tan ciegos Ni siquiera debían de ver Haber llegado a ello No sé si me doy a entender Si hubieran Dicido Yahweh es nuestro ¿Para qué vas a hacer eso? Pero estaban ciegos Totalmente ciegos Esa es la apostasía Entonces Elías dijo A los profetas de Val Escogeos un buey Y preparadlo Vosotros primero Pues que sois los más E invocad el nombre De vuestros dioses Mas no pongáis fuego debajo Y ellos tomaron el buey Que les fue dado Y lo prepararon E invocaron el nombre de Val Desde la mañana Hasta el mediodía Diciendo Val Respóndenos Pero no había voz Ni quien respondiese Entre tanto Ellos andaban saltando Cerca del altar Que habían hecho Y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba De ellos Ahorita voy a Diciendo Gritad en alta voz Porque Porque Dios es Porque Dios es Quizá está meditando O tiene algún trabajo O va de camino Tal vez duerma Y hay que despertarle Ahora Esto tiene una explicación Es una Es sarcástico aquí Elías Pero está bien No sé si me doy a entender Entonces en primer lugar El pueblo no respondió palabra Todavía después No sabía ni siquiera Qué hacer Porque había muchos Que no No eran totalmente Fenicios Eso es muy importante Ahorita lo vamos a demostrar Con una cita en la Tanaj O sea de los sacerdotes de Val No todos eran fenicios Había algunos israelitas Que se habían vuelto Sacerdotes de Val Eso es muy importante Considerarlo por una cita Que voy a dar Ahora En este En estos versos Vemos que ya estaban Totalmente contaminados Aquí vemos 450 Hombres Profetas de un Dios falso Contra uno Entonces humanamente Es imposible Por eso Elías decía Yahweh Sebaot Y eso significa Confianza Que aunque fuera uno Contra 450 Él tenía la verdad De acuerdo Entonces se trataba De que con uno Estaba el Todopoderoso Y con los 450 El diablo Que iba a ser El diablo Con ello Nada Ahora Por eso aquí Es el título Del tema Yahweh Respalda A sus profetas Él Yahweh Respalda A sus siervos Aunque no seamos Profetas Él respalda A sus siervos A sus siervas Él no te va a dejar Caer Que quedes en ridículo Y demás No va a pasar nada De eso Siempre y cuando Te mantengas en santidad De acuerdo Ahora Vamos a anotar esto En sus apuntes Val Supuestamente Era El dios De la fertilidad Me estoy refiriendo No solamente Que pudieran tener hijos No Sino de la fertilidad De la tierra Y entonces Val La prueba Es que Val Supuestamente Enviaba Rayos Del cielo Si tú Entras a estudiar La historia De aquel Tiempo Que concuerda Perfectamente Bien con la Tanaj El dios Val Era tipo Zeus No sé si me doy Entender Era el dios De la fertilidad Pero aparte Enviaba rayos Del cielo Por eso Es la prueba Específica De Elías No nada más Es poner Los dos bueyes Por ponerlos Etcétera Y decir que no Se enviaba fuego Etcétera Etcétera No Sino porque Val Supuestamente Enviaba ¿Qué? Rayos Del cielo ¿Ya lo notaron? Es muy importante Eso Ahora Dos bueyes Dos pensamientos Dos bueyes Dos pensamientos Aquí no tienen que ver Las dos casas De Israel Dos bueyes Dos pensamientos Ahora Cuando Él Está haciendo Sarcásticamente Las Sus preguntas Y que dice Aquí Y bueno Bendito es el Abacaduz En el 27 Y aconteció al mediodía Que Elías Se burlaba de ellos Diciendo Gritada en alta voz Entonces Es como si le dijera A lo mejor Tu Dios Está pensando En otras cosas Anótenlo Es importante eso Porque el Eterno Tiene buen humor Aleluya El Eterno Tiene buen humor ¿Quién creó La risa? Y tú Ni te rías Ahora sí Entonces Es como si Elías Les dijera Está pensando En otras cosas Tu Dios Ahora voy a decir Algo Que no sería Nada raro Por favor Mucha madurez En esto Es como si Les dijera Miren Fíjense El 27 Y aconteció al mediodía Que Elías Se burlaba Diciendo Grita en alta voz Porque Dios Es Quizá está Meditando O tiene Algún Trabajo Pero es como Si les hubiera Dicho Está en el baño Anótenlo tal cual Amados Por favor Déjate Religiosidades Elías Se estaba Riendo De acuerdo Y también Cabe aquí La posibilidad Por lo que Marca la historia De que les dijera Grítenle Porque Va de camino Aquí lo dice ¿No? Va de camino Es porque Val Era el dios De los marinos Anótenlo Entonces Los marinos Pensaban Que al abordar Un barco lógico Val Iba con ellos Entonces Esto es Lo más Lógico Pensar Y lógico Tal vez Duerme Y hay que Despertarle ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora Cuando les dice Durmiendo Bueno Esto es increíble Y entonces Cuando les dice Fíjense muy bien Aquí Vale la pena Que nos detengamos Un poquito Primero En el 26 Dice que estaban Saltando Estos falsos Profetas Cerca del altar ¿Sí? En el 27 Está pensando En otras cosas A lo mejor Está en el baño Va de viaje Con los marinos Es sarcástico ¿No? Y fíjense Cómo cuando les dice Y hay que despertarle Viene el verso 28 Y ellos se lo creyeron Que el Dios Estaba durmiendo Porque dice Y ellos Clamaban a grandes voces ¿Sí? Anótenlo Porque si no Se les va a olvidar No te duermas Aleluya Y ellos Clamaban a grandes voces Entonces dijeron Pues vamos a Gritar más Si es cierto A lo mejor Está durmiendo ¡Qué increíble! Y se sacaban Con cuchillos Y con lancetas Conforme a su costumbre Hasta chorrear La sangre sobre ellos Es una abominación Eso ante los ojos De la vaca Por eso Por eso Cuando les dice Tal vez está durmiendo Entonces Ellos Empezaron a gritar Más fuerte Se lo creyeron Cayeron Cayeron Bueno Bueno Ahora El tiempo calculado Es de seis horas Anótenlo El tiempo calculado ¿Tú recuerdas La hora novena La hora sexta Todo eso? Sí Algunas cosas Bueno Entonces Puedes consultar El audio de Pesach Donde explico ahí Que es la hora novena La hora sexta La hora duodécima Etcétera Pero Aproximadamente Fueron seis horas De que estas gentes Estuvieron clamando No fue poco tiempo Y no pasó Nada No mandó rayos Val Porque no existe Inventado por el hombre ¿No? Sí Dice el 29 Pasó el mediodía Y ellos siguieron Gritando Frenéticamente Hasta la hora De ofrecerse El sacrificio Por eso quiero Que veas En el audio De Pesach ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero no hubo Ninguna voz Ni quien respondiese Ni escucharse Pasó el mediodía Y ellos siguieron Gritando frenéticamente Hasta la hora De ofrecerse El sacrificio Pero está hablando De Israel No sé si me doy Entender No el sacrificio De ellos ¿Sí? Entonces Dijo Elíajo A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se le acercó Y él arregló El altar de Yahweh Que estaba arruinado Estaba arruinado Ya nadie ofrecía Sacrificios ahí Porque ellos Consideraban el monte Carmel Como habitación De Val Y tomando Elías Doce piedras ¿Por qué tomó Doce piedras? Por las doce tribus De Israel Pero ¿Por qué las tomó ¿Por qué tomó doce? Si el reino Estaba dividido Recuerden que Yahweh ve A futuro Ve de todo Y es como si Las cosas ya sucedieran Doce piedras Aunque se había Dividido Israel Para Elohim Somos un pueblo Nada más Anoten eso también Es como si ya Viera Se acuerdan de Yahshua Cuando dice La enseñanza de la zarza Ahí habla Sobre la resurrección De los muertos Y no dice nada En la zarza No sé si se recuerdan eso Porque Elohim Dice las cosas Como si ellas fueran Porque él no está En esta dimensión No está en este tiempo Aleluya Para Elohim Somos un pueblo Amén Fíjate Porque si no hubiera Puesto nada más Bueno Ustedes están perdidos Casa de Israel Nada más pongo Dos piedras Judá y Benjamín Si o no Pero puso doce piedras Y tomando Elías Doce piedras Conforme al número De las tribus De los hijos de Jacob Al cual había sido Dada palabra de Yahweh Diciendo Israel Será tu nombre Edificó con las piedras Un altar En el nombre de Yahweh Después hizo una zanja Alrededor del altar En que cupieran Dos medidas de grano Subrayen Ahorita ministro Preparó luego la leña Y cortó el huey En pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo Llenad cuatro cántaros De agua Y derramada Sobre el holocausto Y sobre la leña Y dijo Hacerlo otra vez Y otra vez Lo hicieron Dijo aún Hacerlo la tercera vez Y lo hicieron La tercera vez De manera que el agua Corría alrededor del altar Y también se había llenado De agua la zanja Cuando llegó la hora De ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Ahora lo voy a ministrar ¿De acuerdo? En un momento Ahora Si el eterno Permitió que Elías Pusiera doce piedras Después somos un pueblo Tenemos un solo Elohim Tenemos un solo pacto O sea que Son varios pactos Pero el pacto Me refiero al pacto Con Abraham Y Zayacob Es el mismo Sí, no sé si me doy a entender Con los patriarcas Sí Tenemos un solo destino Sí Aleluya Omen Bueno Ahora Aquí dice Dos medidas de grano Y entonces Dos medidas de grano Aproximadamente Son Catorce Kilos y medio Sacando las cuentas Catorce kilogramos y medio De grano ¿De acuerdo? Ahora Vamos a hacer un análisis ¿Había sequía De dónde sacaron el agua? Cuatro cántaros Tres veces Y entonces Esta agua La traían de un manantial Anótenlo De las montañas Del valle Sison Sison ¿De acuerdo? Y ahorita Vamos a leer eso De ahí De ahí sacaron El agua Entonces Con todo esto De poner el agua Y demás Ahorita voy a dar Algunas citas Y Y vamos terminando Porque no es muy extenso El tema Lo importante Es que aprendamos Aleluya Ahora Cuatro cántaros Tres veces El agua Rebasó cualquier Cantidad de litros Entonces Aquí se iba a demostrar Que Yahweh Haría un milagro Y no un truco Porque los magos Hacen trucos Los hechiceros Entonces El ojín Yahweh Haría un milagro Haría un milagro Y no un truco ¿Sí? ¿Omen? ¿Recuerdan los Los brujos De Faraón? Como ellos También lanzaron Sus bares Se convirtieron En serpientes Eso ya lo ministramos ¿De acuerdo? Bueno Ahora Dice aquí Dice En el 35 Vuelvo a leer De manera Que el agua Corría alrededor Del altar Y también Se había llenado De agua en la zanja Cuando llegó la hora De ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Del Yahweh Y dijo Yahweh El ojín de Abraham De Isaac Y de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres el ojín En Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo He hecho todas estas cosas Respóndeme Yahweh Respóndeme Para que conozca Este pueblo Que tú O Yahweh Eres el ojín Y que tú vuelves A ti El corazón de ellos Eso es muy hermoso El papel del profeta No es de adivino Entonces cayó fuego De Yahweh Y consumió el holocausto La leña Las piedras Y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la zanja Entonces aquí El dios Val Quedó totalmente Ridiculizado Porque no mandó Ni un rayito Ponlo así Si De acuerdo Dice el 39 Viéndolo todo el pueblo Se postraron Y dijeron Yahweh es el ojín Yahweh es el ojín A ver todos el 39 Omen Entonces Elías Les dijo Prended a los profetas De Val Para que no escape Ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías Al arroyo de Sizón De donde tomaron El agua Para que La sangre No quedara ahí Si no fuera lavada No sé si me doy Entender Si Y allí Los degolló No los decapitó Los degolló Ahora Vamos a entender Entonces Que es Yo había dicho Yo dije que Es lógico Que eran Falsos profetas De Val Si Que muchos Eran fenicios Si Pero que Prácticamente Posible La gran mayoría Eran israelitas Que se habían convertido A ser sacerdotes De Val Eso no es En que me baso Vamos a Deuteronomio Vamos a Deuteronomio 13 Vamos a Deuteronomio 13 Cuando lo tengan El capítulo 13 En el verso 12 Llevamos buen tiempo Deuteronomio 13 Verso 12 Si Bueno Si oyeres Que se dice De alguna De tus ciudades Que Yahweh Tolujín Te da para vivir En ellas Que han salido En medio De ti Hombres impíos Que han instigado A los moradores De su ciudad Diciendo Vamos y sirvamos A dioses ajenos Que vosotros No conociste Tú inquirirás Y buscarás Y preguntarás Con diligencia Y si pareciera En verdad Cosa cierta Que tal la abundación Se hizo En medio de ti Irremesiblemente Herirás A filo de espada A los moradores De aquella ciudad Destruyéndola Con todo lo que En ella hubiere Y también matarás Sus ganados A filo de espada Ahora Aquí no nada más Se trata entonces De matar De degollar A falsos Que se hubieran Hecho ahí Porque Muchas cosas En el original Marca Si fueran Hermanos Hermanos O sea Si fueran Israelitas También ¿Cómo lo demostramos? Cuando La adoración Del becerro De oro ¿Sacaron sus espadas Los levitas? ¿Sí? Y entonces A dar muerte Ahora Vamos a Primera de Reyes Otra vez Déjenme ver Si no me faltó Algún Algún Verso Acá Por leer Bendito Es el Abacados Entonces Aquí está La instrucción ¿De acuerdo? Y es que siempre 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 Ha habido Gente Que Que De Israel Que se une Al enemigo Como la policía De Hitler La policía Israelita De Hitler Eso es Increíble Primera de Reyes 18 Vamos al Verso 43 Vamos a Ver A ver Bueno 41 Entonces Eliahu Dijo A Acaf Sube Come Y bebe Porque Una lluvia Grande Se oye Acaf Subió A comer Y a beber Y Elías Subió A la cumbre Del carmel Y postrándose En tierra Puso Su rostro Entre las rodillas Y dijo A su criado Sube ahora Y mira Hacia el mar Y el subió Y miró Y dijo No hay nada Y el le volvió A decir Vuelve Siete veces La insistencia De la tefila La insistencia De la tefila A la séptima Vez dijo Yo veo Una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube Del mar Y el dijo Ve Y di a Acaf Unce Tu carro Y desciende Para que la lluvia No te ataje Y aconteció Estando en esto Que los cielos Se oscurecieron Con nubes Y viento Y hubo Una gran lluvia Y subiendo Acab Vino A Jezreel Y la mano De Yahweh Estuvo Sobre Elías El cual Ciñó Sus lomos Ahorita Ministro Y corrió Delante de Acab Hasta llegar A Jezreel Ahora Jezreel Era la capital Ceñir 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 sus lomos Es Recogerse La túnica Y amarrarse En el cinturón Porque llevaban Un cinturón Acá Y eso era Para que pudieran Correr Con más libertad Eso es Ceñir los lomos Ceñir los lomos Ahora Permítanme Llevarlos A Job Vamos para allá A Job Recuerdan Cuando le dice El Eterno Ciñe tus lomos 38.3 Job 38.3 ¿Por qué le está diciendo Esto a Job? Aunque ya está Administrado el libro Faltaron muchas cosas No vamos a acabar De estudiar Torá Y todavía Cuando venga Yashua bendito Es su nombre Nos enseñará Torá En el monte Moriah Taná Ahora Si tienen 38.3 De Job Ahora Ciñe como Verán tus lomos Yo te preguntaré Y tú me contestarás ¿Por qué le dijo Que ciñera sus lomos? No es tanto Para demostrar valentía O que era muy varonil No Es porque al oír La voz de Yahweh Podía salir corriendo No sé si me doy a entender Y no se fuera a tropezar Eso es la realidad Ahora vamos Vamos al 47 De Job 47 De Job Ya está Administrado Siguen preguntando Muchos hermanos O nuevecitos A Jim Que si los dinosaurios Existieron Escuchen El libro de Job Está interesante Está interesante Bueno Tienen 47 Del libro de Job Siñete ahora Como varón Tus lomos Aquí está Como varón Porque las mujeres No hacían eso No es tanto Que se fuera Podía comportarse Cobardemente Job Pues quien no Ante el Si el eterno Nos habla Pero siñete ahora Como varón Tus lomos Yo te preguntaré Y tú me responderás Y es que los varones Tenían que Entonces se ponían La túnica Sobre el cincho Que da un poquito La túnica alta De las piernas Para poder correr De acuerdo Ahora Vamos otra vez A Primera de Reyes Y termino Primera de Reyes 18 Primera de Reyes 18 En el capítulo Entonces El último Perdón Entonces vino Una gran lluvia Y dice Y la mano El 46 El último verso Lo tienen Y la mano de Yahweh Estuvo sobre Elías El cual ciñó Sus lomos Y corrió Delante de acá Hasta llegar A Jezreel ¿Qué distancia hay De donde él estaba En Carmel Hacia Jezreel? 40 kilómetros Corrió Eran verdaderos Atletas Pero más que eso Yo diría Una energía Del Ruajacodes O sea No me refiero A una energía De cosas cabalistas No, no, no O sea Una unción especial Una fuerza Él nos da fuerza En lo físico también ¿Cómo de que no? En lo espiritual Nos da fuerza Pero si no fuera por él La física ¿Cómo? Tiene que ser ¿De acuerdo? Ahora Conclusión Quedó desacreditado Bal Uno Quedaron desacreditados Sus adoradores Y quedó Humillada Jezabel ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Si tú recuerdas Antes de todo esto El Eterno Bendito Es su nombre Apartó A Elías ¿Sí recuerdan eso? Lo apartó Porque nunca Alguien Que no ora Que no ayuna Que no se postra Va a ser empleado Por el Eterno Primero el Eterno Nos prepara Nos permite Que pasemos ciertas pruebas Y demás Y ayunos Etcétera Nos aparta Puede ser A través de una enfermedad No sé Muchas cosas Y ya después Entonces Te usa Nos usa Porque él es bueno No porque lo merezcamos Hasta aquí entonces Este tema De Yahweh Respalda a sus Profetas Porque Eliyahu Realmente fue un profeta Elohim Y ahora tienes Más datos Ahí Que Yo siento que Si aprendimos Algo nuevo No creo que haya sido Otra vez El mismo repaso No sé A ver ¿Quién aprendió Algo nuevo? Todos aprendimos Algo nuevo Bendito es el Abacados Cierra tu Tanaj Cierra tus apuntes Después los repasas ¿De acuerdo? Pero de veras Bendito es el nombre De Yahweh Y estamos En pleno Shabbat El día de adoración El día de adoración Y vamos a ponernos de pie Antes de que te congeles Amén Aleluya Abacados Hemos aprendido De tu palabra Cuantas cosas Tenemos que aprender Danos aún más De tu palabra Dijo el Melech David El Rey David Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu Torah En el nombre De nuestro Adón Yashu Hamashiach Te damos Toda Gabá Este bello grupo Aquí y allá Que nos hemos reunido Para guardar tu Shabbat Grande eres Yahweh No hay nadie como tú Poderoso de Israel Aleluya Habitar Abre Hasta Aquí Gracias por ver el video.